...privada de donde fuese para tener tanta atención de los argentinos y con este tremendo éxito de rating, vamos a repasar un poquito lo que pasaba en la noche de ayer. Bueno, creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Ríos y Mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, si vos agarrás y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por seis. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos. Con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra. Y este país les dio todo. Me enseñaron a amarlo. Y sobre todas las cosas, a valorarlo. Quiero ser presidente para que esas mujeres, esos abuelos, que sienten muchas veces que el Estado los abandona o que no son parte de la sociedad, se sientan parte integrante. Quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta. Y ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo. Nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro. Digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico. Bueno, ahí estamos.